No queremos que los conservadores tengan pretextos o excusas para detenernos una obra que nos va a llevar cuatro años de construcción y una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos. Entonces, si nos ponen obstáculos, pues no salimos. Imagínense que nos pase como lo del tren Toluca-Ciudad de México, entonces estamos cuidando eso, evitando todas las provocaciones porque están desquiciados los conservadores.